Música 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 ¿Y si puede que pueda llegar a la posibilidad? Ahora, puede llegar a la posibilidad de poder llegar a la posibilidad. Es una chancha, va a ir de la mano de la mano. ¡Tambi, sir! ¡Papá era correcta! Me dijo que papá le contó con un pequeño ring. ¡Papá! 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 ... ... Si, en este momento, si hubiera a alguien en un brazo, se hubiera perdido. ¡Slaquame Melas! ¡Slaquame Solare! ¡Slaquame Melas! ¡Slaquame Solare! Y dos. Me hejisteción, ven acá depende de papá. ¡Nos hermanos! ¿Qué tal? ¡Ek koka mangta ya, Poonko! ¡Ek koka ki lottery mangta ya, Poonko! ¡Vamos! 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 ¡Siega mi vida! ¡Siega mi historia! ¡Siega mi vida! ¡Siega mi historia! ¡Siega mi provolphe! ¡Siega mi misleí! ¡Siega mi convocante! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! se puede hacer en su casa. ¿Cómo es, Acharya? Se puede hacer sus poderes. Se puede hacer su poder. Luego, un tiempo después, el salario. Luego, se puede salir de estos días. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Veer, Zahra! ¡Veera! ¿Quién es su admiro? ¡Suscríbete! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Any publicity es buen publicity! ¡Publicity! Si me necesitas una publicidad, me gustaría que el jokero con Rocky. ¿Cuándo se ha quedado atrás? ¿Tú sabes, Zahra? Tú eres el primer de nuevo, con el ad de Blubb Cosmetic Gerson. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Y tú estás diciendo... ¡Ahá! ¡I am on diet! ¡I am on diet! ¿Tú sabes que te olvidando? No, 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 no. ¡Pero decirlo! ¡No me no me acepta! ¡Si escuchas desde la primera vez! ¡Ahora, tú estás en la primera vez! ¡Ahora aquí han éxado! ¡Ahora aquí están los estos los que muestran sus sus propios! ¡No me no me aceptan este todo! ¡Ahora hasta hoy me acepta tu todo! ¡Ahora me aceptan algún mal de nuevo! ¡Pero no me acepta la suerte! No, 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 no. Ay, Zara, no. Listen. It's just an ad. And whatever you want, but why the boy is a man? Okay, so you do it. Zara, you just want to do acting? Okay, fine. I'll take it as a label, but Avir won't take it. What about him? I didn't hurt his feelings for an ad, Satishah. No. Okay, fine. But he has created a mess in social media. What do you want to do with this? What do you want to do with this? I know. You want to do something? Why do you want to do it? Zara? Hi, Zara. Hello, Veer. Veer, that day we had to face our story. ¿Qué pasa? Sí, sí. ¿Me gustaría decir algo? Sí, sí. ¿Qué puedo decir? No me acuerdo con nada. Solo me acuerdo con... ...y el ismael es para mí. ¿Hola, Ubir? ¿Me escucha? Sí, ¿sabes? Sí, me decía que... ...el que suceda... ...el que suceda... ...el que suceda. ¿Qué sucedió? Es decir que... ...tú me llamó... ...me llegué a ver... ...y luego... Sí, me llamó... ...porque no me hablaba con nada. En realidad... ...nos dos... ...el que sucedió algo así... ...que no podemos ignorar este tema. ...no podemos ignorar este tema. I hope... ...tú me sabe... ...qué tema... ...no me hablaba con nada. Sí. Sí, Zara... ...pero... ...me gustaría escuchar tu. ¿Por qué? ¿No me acuerdo? ...no me acuerdo... ...no me acuerdo... ...no me acuerdo... ...algo... ...a nada... ...no me acuerdo. ¿Estás ahí? ...no me acuerdo... ...no me acuerdo... ...¿no me acuerdo con el teléfono? ¿Ok? ¿Verdad? Tu has escuchado mi nombre en mi nombre y escuchando mi nombre y escuchando mi nombre y escuchando mi nombre, Dios sabe por qué. Por eso, todos los problemas comenzaron. Zara, eso... Let me finish. Este secreto, este maravilloso, este maravilloso, este es un drama. Honestamente, me está muy irritando mucho. Zara, pero no era mi opinión. No, 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 no. No me molesta a ti. No, no, no. I know that I know that it was an accident. Okay, that happened. Now we can control damage. Will you help me? Of course, Zara. Don't say what's wrong. Great. I have to record a video about me saying that there is nothing in my and Zara. That's it. I'll be waiting, okay? Thank you. Good. 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 Gracias por ver el video. Hola, Zahra. I know that it's a lot of confusion from many days. But the truth is that I do not love you. No. I love you. But you do not love me. Massage. We will relax today with deep tissue massage. Sit down. Hey, Bantu. Oh my god. Oh my god. What are you doing? Oh, you take full aram. Full aram. Okay? What? Bantu. Mama keeps doing everything in this house. If there's anything else, you're very upset. Hey. Put it on the tissue paper, Bantu. Otherwise, Mama will make you a mummy. She will see you. The mummy returns. I won't know how to tell you. Like this. Like this. Shootie. Mithi. Yeah. Whatever. I know. This is a wrong thing. What are you doing, man? You guys, stop the class of Bantu. Tell me about this. Do you guys have a project completed or not? No. Next week, there is a very important presentation. There is an international student science convention. Great. You both have to become a very good scientist as Papa. And they have to complete their research. But, brother. There is one thing for him. Say it. I mean, the opportunity to present the project in this convention is a very few people. Otherwise, don't tell you. You need about 3,000 rupees to complete the project. You need 10,000 rupees. That's it. When will it happen? When will it happen? It's too urgent. Okay. No matter what. I'll take a phone now. And we'll be arranged. Yes! I'm here. What are you doing? Where will it be? 10,000 rupees? Why? I've been shooting now, brother. What can I tell you? Matti Saini is a house. It's 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 a house. But when it comes to money, it's a house. It's a house. Acharya. We won't get such a house again. We won't get so far away from Anguti. It's not a good point. And it wasn't such a crime. I was getting so mad at you. We are still on our days. We are still on our own. They are so angry. These are not bad. They are so bad. We are still in our eyes. Let's see. What Are you saying? ¿Qué ha dicho? ¿Eso que nos ha llegado a la muerte? ¿De la vida de la vida? ¿De la vida de la vida? No, si quieres ir a la vida, no te voy a despedida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!